Bitch volando What the fuck Es inmortal Hell no boy si es inmortal No muere El tipo no muere Boy suelta ese avión que tengo que usar ese avión para fucking Boy let's go let's go let's go Push Nah fam se fue yo voy a buscarlo Mírala ahí Volando Mírala ahí volando Mírala ahí Boy mira el hacker Voy a estar apuntando Boy voy voy What the fuck Voy volando Míralo ahí Dios mío What the fuck Yo voy a perseguirlo Todo el mundo está mirándolo ahora mismo Que diablo Boy sabes desde cuando llegaron a un hacker De fucking season 3 Boy míralo volando Como yo llego allá Se está alejando mucho Yo puedo ir para allá I can test this shit Mírala a ver si mi broadcast está playing Mira ese motherfucker volando What the fuck Mira como me mata Mira como me mata Míralo 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 Mate Come on Diablo Que hacker Infinite bullets Todo infinito Mira hitmarkers 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 en cada esquina Le estamos dando Y el tipo no muere Granates Todo Me mato Ya Playground El Playground Se supone Se supone Nada Nadie vuela en Playground Ni el Ni el host Nada Mira Mira volando Si él se mata Si él tira el RPG Y no se mata No se mato No se hizo ni Damage Se hizo Tengo que destirarlo Amigo mío Para que vea esto Donde lo está Donde lo está Donde está Donde está Donde lo está Yo no creo que nadie Estaba viendo No me hagas que otro Más Imposible Voy Ese tipo No puede ser Otro hack Más No Este es legit Ese tipo Si Vamos De El hacker Míralo aquí adentro Me mato Él no muere Hacho No muere Ni tocando la trampa Muere A lo flotando El mother fucker Ese Muy Él tiene Un arsenal De pistolas Que a cada rato Saca una pistola nueva No muere No muere El hamel El mal Está tirando infinitamente las granadas de humo De la peste De la peste esa Yeah Que bien Oh my god Yo voy a buscar el team de este tipo Me voy a unir a su team ¿Cuántos teams hay en total? A ver si Hay a diablo Hay 16 teams Yo tengo que ir Uno por uno Nadie en team 16 Nadie en team 15 Nadie en team 15 El tipo se llama Babe Next 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 no me sabe ni en el equipo que él está diablo Tiene Todo Un arsenal de todas las pistolas Él tiene Es como si le estuviese incluir Aparece un punto rojo Aparece un punto rojo Un hacker El dueño del fucking hub Aparece un punto rojo Pero bien Un punto rojo Big as fuck En el mismo medio Oh, ni grande, chiquito Bajo, yo me voy de aquí Este tipo va a seguir matándome Ya es no fun Ese lugar es un invading area El puente Ahí es donde yo invado Yo invadí ahí todo el tiempo Every second Si lo tienes en online Ponlo en offline Porque te van a invadir Cada segundo Mata a un invader Viene otro Mata a un invader Viene otro Así era Yo invadí Incluso yo invadí ahí Yo invadí Y igualmente me invadían a mí Y yo siendo un invader Yo soy un invader Y mientras estoy intentando invadir a alguien Viene alguien de presentado Y me cancela el invasion Y me invaden a mí Ya, pues ya Bueno, vamos a cancelar el broadcast Ya, eso es lo que quería Grabarlo ahí